La técnica del limón congelado podría combatir los tumores malignos del cuerpo El limón es uno de los alimentos más famosos en todo el mundo, conocido por su versatilidad en la cocina y su alto poder medicinal. . Desde la antigüedad su zumo ha hecho parte de cientos de recetas y remedios ya que tiene un sabor muy particular y concentra una gran cantidad de nutrientes y antioxidantes esenciales para el buen funcionamiento del organismo. . Está comprobado que tiene la capacidad de desintoxicar el organismo, al apoyar el funcionamiento de los órganos purificadores. . Además, fortalece el sistema inmunológico y frena la acción de los radicales libres para prevenir el desarrollo de diferentes enfermedades. . Lo que pocos saben, es que una parte importante de los nutrientes del limón están presentes en su cáscara, parte que suele tirarse a la basura. . Justo en esta hay una mayor concentración de compuestos antioxidantes y aceites esenciales que, de acuerdo con un reciente estudio, podría ser beneficiosos de cara al tratamiento contra el cáncer. . Terapia anticancerígena del limón congelado. . Durante muchos años se ha reconocido y evidenciado que el limón tiene propiedades antibióticas y antivirales, capaces de frenar la acción de diferentes microorganismos que causan infecciones y enfermedades. . . También ha demostrado ser un tratamiento eficaz para los gusanos y parásitos internos, la presión arterial alta y diferentes trastornos nerviosos. . . Lo que no se sabía hasta hace poco es que también tiene efectos anticancerígenos que podrían apoyar el tratamiento de diferentes tipos de esta enfermedad, teniendo un impacto incluso más positivo que la quimioterapia. . ¿A qué se debe esto?. . . Partimos del hecho del alto poder medicinal del extracto de limón, tiene una potente acción contra las células cancerígenas, ya que es capaz de destruirlas sin alterar las normales, que es uno de los principales problemas de la quimioterapia. . 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 1. Esto es muy importante, en especial cuando se desconoce el origen del fruto. Cuando esté limpio, llévalo al refrigerador y déjalo allí hasta que logre ponerse duro y helado. Una vez esté listo, sácalo y utiliza un rallador de alimentos para obtener el polvo de su cáscara y pulpa congeladas. 2. El polvo de limón que obtienes lo puedes agregar en muchas de tus comidas o en bebidas especiales como jugos y cócteles. ¿Este remedio tiene los mismos efectos que tomar jugo de limón?. Por supuesto que no. El zumo de limón tiene increíbles propiedades que se valoran en muchos campos de la salud. Sin embargo, cuando de cáncer se trata, sus efectos no son suficientes y se requiere complementarlos con los nutrientes que contiene la cáscara. 3. Es justo en la piel donde se concentra la mayor parte de limonoides y otros antioxidantes, responsables de disminuir y eliminar diferentes tipos de tumores malignos. 4. De hecho, se estima que un limón entero puede contener hasta 22 agentes anticancerígenos, entre los que se incluyen. 5. La limonina. La pectina cítrica. 6. Glucósidos de flavanol. La vitamina C. ¿Qué tan efectivo puede ser este remedio contra el cáncer?. Según los datos de la organización australiana, Comanwez Cientifican Industrial Research Organization, Xero, el limón entero puede llegar a reducir algunos tipos de cáncer hasta en un 50. A modo de prevención está recomendado tomar como mínimo de 150 gramos semanales de cítricos. .